Como parte de una inauguración de una librería, unos intelectuales tuvieron la brillante ocurrencia o idea de ponerles etiquetas a las moscas para monitorear su vuelo. Y ahora vamos a ver estas curiosas imágenes que causaron asombro entre los clientes y los fotógrafos. ¿Y a quién se le ocurre ponerle etiquetas a las moscas? Pues a los intelectuales rusos, que como parte de un invento en esta librería del lugar, decidieron hacer esto que estamos viendo en el video, para que los fotógrafos y visitantes tuvieran la rara oportunidad de tomar sus placas de este evento, que si no es muy intelectual que digamos, si es único en el mundo. Los clientes que recién llegaban al lugar miraban con asombro a los alados insectos arrastrando su etiqueta. ¿A qué ocurrencia tan más insólita? Bueno, ¿cómo lo ves? Ahora las moscas tienen etiqueta y precio, ¿no? de un lado a otro y todo esto. Se veía divertido, de verdad interesante, porque bueno, ver una mosca con una etiqueta, se ve todos los días. Se hizo solamente para causar impacto en la exhibición y obviamente sí se logró el objetivo, ¿no? Porque las moscas nada más viven 24 horas. Ah, mira, qué interesante. Qué buen dato. Sí, nada más. Oye. Ellas nacen, se procrean y ahí quedan. Así deberían hacer los que... Así como que... Además, así deberían hacer un ejemplo. Mira, se me acaba el juicio bonita. Los que no pagan el chel sopor, se procrean, hacen lo que vinieron a hacer en la vida y ya, bye. No te veo más. No te veo más. No te veo más, te parece lo que sirve. Pero por lo menos dejan una herencia para el muchacho. Exactamente, que dejen algo para el muchacho. Como las moscas. Hola.